¡Hola amigas y amigos! ¿Quién quiere ver la nueva decoración para este otoño 2022? Bueno amigas, en este video les voy a estar mostrando la decoración de mi habitación para este otoño 2022. Y también les voy a estar brindando ideas hermosísimas, les voy a estar mostrando nuevas decoraciones para este otoño que he comprado. Y bueno amigas, espero que les guste muchísimo este video y me presento, mi nombre es Gretel y les invito a suscribirse a mi canal. Voy a comenzar la decoración de otoño y comparando todo esto que ven aquí que son los cojines de este set. Ya el cubre cama está puesto y este es un set completo de cama que compré en Macy's. Y el toque otoño más precioso va a ser con esta belleza de cojín amigas. Es preciosísimo, dice Pumpkin Spice and Everything Nice. Me encanta, el color que tiene es un color precioso de un naranja quemado. Las letras son doradas, es bastante grande y pega excelente con los cojines que están puestos en la cama. Y este va a ser la estrella del centro en la decoración de otoño. Este ginger tan bello amigas, este yo lo compré en Amazon, pero amigas a veces lo sacan, otras veces se agota, costó allí 50 dólares. Si encuentro el link, se los comparto en la cajita de descripción. Este lo voy a incorporar aquí, que esta es mi mesita de noche. Voy a estarlo poniendo aquí. Quiero estarle poniendo adentro una decoración muy, muy otoñal. Y vamos a poner la tapita, vamos a ponerla hacia atrás. Aquí quiero estar incorporando esta belleza que tengo aquí. Amigas, vean bien estas hojas. Son preciosas, son largas, pueden ver el tallo aquí. ¿Cómo es? Estas costaron 5 dólares en Target, amigas. Y las acabo de comprar ahora mismo con otro detalle que van a estar viendo. Y amigas, todo el recorrido por Target, todo lo nuevo que hay en Target. Para la decoración de otoño se los compartí en mi canal de blog. Ahí está el video completamente. Las invito a mi canal de blog y se los voy a dejar en la cajita de descripción. Por si quieren ir y ver todo lo que hay. Hay más hojas otoñales, hay muchas decoraciones nuevas. Todas las bellezas que hay en Target. Para este otoño de 2022 se los voy a estar dejando en la cajita de descripción que se los compartí por mi canal de blog. Cada una costó 5 dólares, pero si las ven bien, amigas, se recordarán otras que tengo puestas en mi sala, si vieron el video de la sala. Que son del año pasado de Target, pero muy chiquitas, más pequeñitas y costaron 3 dólares. Estas son nuevas de este año y cuestan 5 dólares. Están preciosas, tienen un color naranja y colores ladrillos bellas, me encantan. Aquí pueden ver, amigas, esta es la que yo compré el año pasado, que es más pequeña y esta es la de este año que se fijan que es mucho más grande. Y lo que sí se parece es el color de las hojas, con un naranja quemado, un color ladrillo. Esta costó 3 dólares el año pasado y esta, este año en Target, están en 5 dólares. Y otra de las bellezas que compré en Target es esta vela, amigas, de canela. Qué olor más delicioso, es preciosa. Vean el color, el mismo de mi blusa. Es como un color marrón, un color ladrillo. Es preciosísima, pueden verla aquí. Esta, amigas, es la más grande y están en Target, esta es la más grande en 20 dólares. El olor que tiene es una delicia, amigas. Esta es puro otoño, canela. ¿Quién más ama la canela en otoño? Y bueno, preciosa que está. Esta la voy a estar colocando aquí. Esta señal, amigas, que dice Tenfold, que es tan importante en la vida, estar agradecido. Yo estoy muy agradecida con Dios. Bueno, esta señal voy a estarla colocando aquí. Y les voy a estar brindando otras ideas. Y ustedes me dirán cuál es su favorita en la mesita de noche. Incorporar estas hojas que son otoñales, bellas, pero también neutrales. Para esas amigas que aman lo neutral en la decoración para otoño este año. Que yo sé que muchas me han escrito y me han dicho, Gretel, voy a estar decorando neutral. Bueno, estas hojas que me encantan. Son preciosísimas, amigas. Vean qué lindas se ven. Ya me estarán diciendo si esta fue tu decoración favorita. Estas incorporar esta belleza. Esta belleza que hay aquí. Esta es la preciosísima, amigas, que es de HomeGoods. Y entonces quedaría así. La decoración con colores neutros en otoño. Ya me dirás si esta es tu decoración favorita, tu decoración otoñal favorita. Y como última idea, amigas, ya me dirás si la tercera fue la que más te gustó. Es con un jarrosito. Este es precioso de West End. Lo estuve comprando allí. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Colocando florecitas hermosas otoñales con estos colores tan lindos. Estas flores, amigas, son económicas. Son del Dollar Tree, pero me encantan. Son muy bonitas. Bueno, finalmente quedó así esta tercera idea. Ya me estarás diciendo cuál es tu favorita. Aunque, amigas, ya les confieso que yo voy a dejar la primera que les mostré. Y, amigas, para completar la decoración en la cama para este otoño, quiero incorporar esta colcha, esta blanket, esta cobija preciosa. Tengo dos en la sala. Una con un color parecido a esta, pero es más grande. Y tengo otra como marrón, que me encanta tejida. Pero esta de aquí, el color que tiene es preciosa. Es de Homewoods. Y como detalle, esta calabacita que es de tela mía, es como de lanita. Es suave, completamente, muy económica. Me costó en Homewoods y se las mostré en mi video de compras. Esta de aquí es la mesita de noche de mi esposo. Voy a incorporar en el libro que él tiene. Voy a estar aquí mismo incorporando esta calabacita tan linda de cristal. Me encanta. Es una belleza. Pueden verla aquí. Para todas esas amigas amantes de las ideas de decoración en el cabezal de la cama, aquí tengo una idea muy bonita que les voy a brindar con esta guirnalda, amigas. Esta ya yo la compré hace años en Walmart. La compré online. Es bella. Tiene calabacitas. Tiene las hojas otoñales. Los colores preciosos tradicionales de otoño. Los naranjas. Los mostazas. También tiene un poquito de marrón. Y bueno, ya me estarás diciendo si a ti te gusta esta decoración como queda en la parte de atrás de la cama. Porque como la cama es de madera, amigas, le vienen muy bonitas estas decoraciones. Y díganme, amigas, ¿qué les ha parecido la guirnalda aquí? Díganme si ustedes la pondrían en sus habitaciones. O si para ustedes es demasiado. A mí me encanta cómo se ve, pero tengo que confesarles que no siempre las dejo. Pero esta está bellísima, amigas. Es un detalle muy bonito. Es un detalle sencillo porque es en la parte de arriba nada más de la cama. Y también díganme sobre los colores otoñales tradicionales. Si les gustan para decorar. Si este año van a decorar con otros. Y qué les ha parecido la decoración aquí en la habitación con estos colores que además son tan cálidos. Son también tan confortables. Y aquí voy a estar decorando con este búcaro que me gusta cantidad. Y las bellísimas hojas otoñales, amigas, que pueden ver aquí. Preciosísimas. Van a estar en este búcaro. Voy a estar agregando también esta calabacita que es una belleza, amigas. Es de cristal igualmente. Preciosa de HomeGoods. Aquí las hojas otoñales son de Michael's. Y este búcaro es de la tienda HomeGoods. Y ya tengo puesta en esta base muy económica de Ross. Estas calabacitas que las compré, se las mostré en HomeGoods. Y vean, con esta guirnalda, amigas, que por cierto, es de calabaza también. De Ponky. Vean qué bonito se ve. Y más lindo, por supuesto, cuando llegue la noche. Y en la otra esquina lo que voy a estar poniendo es esta belleza. Las florecitas hermosas otoñales. Este arreglito que estuvimos haciendo tan bello. Ya me dirás si es la opción que más te gustaba para la mesita de noche. También voy a incorporar la bellísima vela de Ponky and Spice. Preciosa que está. Y esta calabacita, amigas, que alumbra. Es de cristal. Aquí alumbra por debajo. Es de HomeGoods. Y es una belleza. Y entonces sí, es como quedaría en este extremo el arreglo. Y por acá, en este otro extremo, esta belleza. Y para las amigas que les encanta una bandeja sobre la cama, esta es una idea. Con esta bandeja que es de HomeGoods. Muy hermosa. Es dorada. Y aquí, amigas. Estoy incorporando esta tablita que estuve comprando en HomeGoods en $7.99. Es preciosísima. Me gusta muchísimo. Es solamente una idea, amigas. No es que esta tablita vaya a ir aquí fija, pero es una idea que les quiero dar. Poniendo una calabacita aquí. Aunque las bandejitas para traer un té, un café, un chocolate caliente, un té de pumpkin spice, algo muy otoñal. Pero es una idea para que vieran lo bonito que se vería en la decoración. Poniendo así detalles hermosos para estar decorando sus bandejitas. Díganme qué les parece. Y bueno, amigas y amigos, espero que les haya gustado muchísimo, amigas, esta decoración para otoño 2022 de mi habitación. Pero no dejen de decir, amigas, si a ustedes les gusta esta parte de aquí atrás, la guirnalda en el cabecero de la cama. Si a ustedes les gusta y si la ponen, porque a lo mejor les encanta como a mí. Pero realmente no es que acostumbren a ponerla en sus camas. Es una idea preciosa, pero ya las estaré escuchando. Y también, díganme cuál fue la idea, la opción para decorar en otoño su favorita de aquí de la mesita de noche. Si la que más les gusta es esta, que tiene tanto color, colores naranja, ladrillos, es muy linda, que es por cierto la que yo voy a estar dejando fija. Pero si tú eres más de los tonos neutrales, con las hojitas neutrales en un color como beige para otoño y la vela blanca. O la tercera opción, que mezcla un poco los neutrales y un poco de color con el color calabaza, el color punky, mostaza. Ya las estaré escuchando. Mil gracias a todas, a todas las que me apoyaron en mi video anterior. Les quiero agradecer porque me dejaron bellos comentarios que me dan muchísima fuerza, amigas, para compartirles videos bonitos a todos ustedes. Gracias de corazón. Por supuesto también a todas las que por privado en Instagram me han escrito. Les agradezco de corazón, amigas, a todos ustedes. Y bueno, amigas, espero que el video, todo lo que les compartí, sea de su agrado. Les dé ideas bonitas para su día a día. Y nos vemos en un próximo video a todos ustedes. Les envío miles de besos. Y recuerden, amigas, todo lo que me apoyan. Cada vez que me dejan su like, cada vez que me dejan un comentario bonito. Y que se suscriben al canal, por supuesto. Mil besos a todas las envío, amigas. Y que se suscriben al canal. 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 Y que se suscriben al canal.